Los precios de los productos de higiene, belleza y limpieza personal también están experimentando aumentos como resultado de una inflación cercana al 8%. ¿Cómo hace frente la población esta nueva realidad que compromete sus bolsillos? Esta es la opinión de algunos habitantes en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, anteriormente yo fui al súper y vi un cambio drástico respecto a eso. Más en estos días se han subido, bueno han incrementado muchos precios la verdad. Honestamente no lo he notado, o sea no, la verdad que no. De hecho sí, he notado que ha subido lo que son los talcos y desodorante. Y es un aumento ya considerable. Sí, de hecho hace como tres meses compré un desodorante como en 32 pesos, ahorita ya están en 48, 50 pesos. Bueno, pues no se puede dejar de comprar porque es un artículo de primera necesidad. Especialistas contemplan que dentro de esta temporada las compras sean menores en volumen, lo que quiere decir que la gente se lleva menos cosas de las tiendas. Además que según el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi, varios de estos productos de uso común han subido de precios entre un 20 y 35%, un hecho que la población ya vio reflejado en los anaqueles. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.